Estamos aquí un poco para cumplir con lo que en noviembre del año pasado en el salón habíamos prometido, que es mostrarle a la población en qué invertimos el dinero que ellos aportan a través de las contribuciones. Entonces, de esta forma mostramos la transparencia de esta institución. ¿Qué se puede decir al respecto? Yo creo que esto nos ha venido muy bien, todos los aportes, porque hemos logrado comprar equipamiento, hemos logrado comprar vehículos, inclusive tenemos lo que en aquella oportunidad, en noviembre, la ampliación del cuartel que la tenemos aquí, que la podemos mostrar para que se vea realmente qué es lo que estamos haciendo en el cuartel. ¿Cómo se preparan para este evento? Y bueno, como siempre, siempre tenemos la intención de comenzar en tiempo y forma, pero bueno, a veces nos supera. Creo que estamos bien para esta fiesta. Le hemos puesto mucha voluntad, mucho esfuerzo, y la gente de toda la localidad y alrededores, como siempre, colabora. O sea que es un agradecimiento enorme para todos. Y bueno, esperamos que concurran todas las personas que han podido adquirir la tarjeta para la cena, pero sería muy lindo e interesante compartir el acto, que después lo va a explicar el jefe seguramente, que se va a realizar en el transcurso del día. Que es para agradecer a los bomberos, que es una institución que está a disposición del pueblo y que es hermoso trabajar en ella, en esta institución. ¿Cuánta gente aproximadamente va a estar preparada a la cena? Y pensamos en 600 personas. Así que creemos que el número va a estar ahí. ¿Cómo va a ser el acto? ¿A qué hora? Bueno, arrancamos el sábado a primera hora, acá en el cuartel vamos a hacer el izamiento de la bandera, después vamos a ir al centro, donde vamos a izar una bandera, donde va a ser la primera parte del acto, que es por las 18 horas aproximadamente. Tenemos la visita al museo, vamos a poner en el museo local el casco de quien fuera el primer jefe y el fundador. Y después, bueno, hay ofrenda floral en un lugar determinado, ahí tenemos algunos cambios, esperamos la confirmación de la gente de Luxemburgo, ellos acostumbran mucho por ahí a llevar directamente a los cementerios donde están las tumbas a cada bombero fallecido, una ofrenda floral. Así que eso va a quedar un poco a consideración de ellos y a la modificación sobre la marcha. Bueno, después hay un almuerzo que es libre, a partir de las 14 horas son las acreditaciones de las instituciones que nos visitan y posteriormente tenemos ahí algo que falta definir, no es que no está definido, falta definir simplemente un lugar donde se van a poner las placas recordatorias a todos los bomberos fallecidos. Después, bueno, vamos a hacer una concentración frente al salón de eventos y a partir de las 18 va a ser el acto, la primera parte del acto donde contamos en esta oportunidad con la banda de los bomberos voluntarios de Río Terceros que ellos se han ofrecido a venir en este aniversario, van a estar ellos frente al salón haciendo, digamos, lo que son los dos himnos, el de Luxemburgo y el himno argentino y después, bueno, eran ellos los que seguirán con la parte de la música dentro del salón de eventos.